... Sí, hemos venido a visitar el barrio, ya lo hicimos en una oportunidad con el gobernador, pero bueno, hoy sí ya concretando varias fachadas en que se avanzó el trabajo que estamos haciendo, después si ustedes pueden hacer algunas tomas, me gustaría que la hagan frente a la capilla y a las fachadas que están en la Teniente Primero Ibáñez, y bueno, conversando con los vecinos, que lo más importante es que están conformes con el programa que se está llevando a cabo, si hay algún reclamo, si vemos que alguna cosa no está mal, para corregirla, porque la idea es que este programa llegue a todo el barrio y que la gente esté satisfecha, que es el fin que nosotros perseguimos. ¿La visita que tuvo ayer la tarde en otros sectores de la ciudad también tiene que ver justamente con este mismo programa? Yo ayer visité el barrio, sí, Carlos Saúl Menem, por pedido de la gente y de la presidenta del centro vecinal, sí, por este tema, que ya se están arreglando algunas fachadas, pero también por otros temas muy puntuales. Ellos tienen, como en muchos otros barrios, en los Antártidas, que también anduve el tema del alumbrado público. Están con problemas graves de iluminación, de falta de seguridad, sobre todo en la vera del río. También plantearon las familias que viven ahí, el tema de la basura, pidieron una pasarela. Ya, bueno, cuestiones del barrio, que yo como concejal estoy esperando que se sesione para pedirle al intendente que, bueno, que demos respuesta a esta gente. Yo creería que todos los vecinos están muy conformes con todo lo que se está haciendo, gracias, por supuesto, al doctor Paredes Urquiza, a la concejala y al gobernador, en especial al gobernador. Gracias.